Estamos celebrando el Día de la Propiedad Intelectual y me sumo con gusto a esta celebración, auspiciada por la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y también la Casa del Derecho. Es nuestra casa. La propiedad intelectual no es un impuesto, es un derecho inherente al ser humano, como es el derecho a la libertad. El Día de la Propiedad Intelectual nos permite afirmar que el marco legislativo actual no protege de manera adecuada los derechos exclusivos de los artistas, intérpretes o ejecutantes. Urge, por tanto, reducir la brecha que existe entre la protección que se pretendía brindar a los artistas con el Tratado de la OMPI y la Legislación Europea, y las escasas posibilidades que tienen hoy los artistas de disfrutar de dicha protección. Los artistas y demás creadores necesitamos con urgencia que los derechos conquistados sean efectivos y aplicables. Aprovechemos esta comparecencia auspiciada por la OMPI para dotar a la comunidad creativa de herramientas jurídicas eficaces. Buena falta nos hacen. Pongámosle cara y ojos a esta gran organización que promueve, promulga, defiende y sanciona derechos elementos esenciales para garantizar la existencia de la creación, de la interpretación, del estudio del virtuosismo y de la expresión popular del arte. Debe profundizarse en la realidad de los hechos, analizarlos y buscar una solución sencilla que dé respuesta a este gran desequilibrio existente en el ámbito digital. No es defendible que en la era de los ordenadores biológicos y cuánticos queden aún por resolver aspectos fundamentales de los derechos para con la comunidad creativa que es la que imprime alma y corazón a la revolución tecnológica. Hoy doy las gracias a los cuadros de la OMPI, a su director general Francis Garry y al personal por su dedicación y preocupación auténtica por los derechos. Velar por el cumplimiento de las leyes y el respeto a la propiedad intelectual debe ser un compromiso esencial, un gran compromiso para cualquier político, sea este de donde sea. Debemos dar prioridad al derecho legítimo de los autores, de los artistas y de los que contribuyen a su expresión frente a la ilusión y la falacia de la gratuidad, porque una sociedad que protege más los objetos que las ideas está enferma y viene enferma. No olvidemos hoy día de la propiedad intelectual que proteger y potenciar el folclor y las tradiciones es fundamental para el progreso y el avance de los individuos y las naciones. Los pueblos indígenas y las comunidades más vulnerables están siendo espoliadas, y eso también debe ser erradicado, como protegiendo adecuadamente no solo a la propiedad física y tangible, sino a la propiedad intelectual toda. Esta es una reflexión y demanda conjunta de toda la comunidad creativa internacional y no de un determinado grupo local o regional, porque la música llena nuestras vidas y nos hace mejores. Saludos a todos y hasta otra. Gracias por ver el video.